Empezó a tomar un poquito más de importancia. La fisioterapia tiene un lugar muy importante, muy interesante, dentro de las ciencias de la salud. Y pues es responsabilidad de nosotros, los que lo hacemos, posicionarlos ahí. Llegar a ese lugar. Esto es lo que hacemos y esto es lo que no hacemos. Nos damos masajes, bueno sí damos, pero con fines terapéuticos. No nada mas movimos los pies, hacemos esto y hacemos aquello. Sé que es muy prematuro hablar acerca de hasta donde puede llegar un fisioterapeuta. Pero sin embargo, un fisioterapeuta hoy por hoy puede ser jefe de servicios médicos, de un hospital, de una área médica, de un club deportivo, sin ningún problema. Tengo la fortuna de conocer varios amigos, que por ejemplo el director médico del club de fútbol de Santos Laguna, en Santos Laguna es un fisioterapeuta. Y a su cargo tiene varios médicos, ortopedistas, educados y demás, porque su capacidad lo ha puesto en ese lugar. Coordinadores de área de diversos hospitales muy prestigiados, son fisioterapeutas, catedráticos, investigadores y demás. Entonces, el límite con esto, por ser tan noble, no existe. Es amplísimo. Y mientras ocurre esa cita con el destino, pues bueno, vamos a tratar de estar mejorando constantemente. ¿Tiene alguna duda acerca de lo que hemos hablado? ¿No? Hablando de las especialidades que dice que, a las que nos vamos a enfrentar una vez que somos fisioterapeutas, ¿las vamos a ver durante la carrera o nos vamos a tener que especializar para tratar un caso de cardiología? En México, por ejemplo, cardiología. En México, cardiología, todo lo que se refiere a rehabilitación cardiovascular, no lo hacen los fisioterapeutas. Única y exclusivamente lo hacen los cardiólogos, que tienen un entrenamiento especial. Es la única subespecialidad de la fisioterapia que no hacemos los terapeutas, que está en manos de los cardiólogos. Pero de ahí en para, lo que quieras. Ahora, si es real que, por el hecho de que no hay especialidades, el fisioterapeuta es polivalente, la escuela te forma con todos los fundamentos para que tú puedas llegar a cualquier servicio y puedas otorgar un servicio de muy buena calidad. ¿No? Ya sea que es un paciente ortopédico, neurológico, pediátrico, lo que sea. Lo vas a hacer, lo vas a aprender a hacer. Y bueno, todo lo de las discapacidades, también lo vamos a ver. Se aprende eso. Te vas a dar cuenta, cuando estás afuera de esto, la discapacidad se ve de una manera distinta. y cuando estás dentro de esto, en el círculo de la fisioterapia, la discapacidad, la rehabilitación, la salud, la enfermedad, la discapacidad es una condición física. que es más limitante, pero es una condición al final de cuentas. Y sí, durante la carrera aprendes muchas características acerca de las discapacidades, cuáles son los cuadros clínicos típicos y los no tan típicos, y cómo hacer frente a ellos. ¿No más? Sí, yo también. Bueno, también nos podrían, bueno, nosotros, los fisioterapeutas, en algún momento dado, se pueden ir a la ciencia y hacer investigaciones de acuerdo. Por supuesto, hay mucha gente que necesita que el fisioterapeuta sea científico. Bueno, todos, pero cuando el fisioterapeuta opta por ir por la línea de investigación, enriquece muchas cosas en las cuales hay áreas de oportunidad de poder en México. Por ejemplo, los equipos que nosotros utilizamos, en un porcentaje muy elevado, lo hacen ingeniería mecánica, lo hacen personas con especialidades en biomedicina y demás. Entonces, cuando nosotros los probamos, decimos, es que estos parámetros no me sirven, ¿no? Porque requiero otras cosas que sean más cercanas a lo que ocurre en el cuerpo. Y cuando decides dar ese salto hacia la investigación, uff, esto se enriquece muchísimo. Muchísimo, sí, sí, sí. Y sí, sí hay. Ahorita en México hay dos casos muy sonados en todo el país, una persona que viene de Sonora y otra persona que viene de... que están cursando sus doctorados en ciencias. Y han aportado muchísimo en estos últimos seis años, han aportado muchísimo al conocimiento de la fisioterapia en México. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Seguros? No tienen dudas de a qué se van a enfrentar. ¿No tienen dudas de cómo se dan las clases? ¿Cómo es el programa? ¿Cuántos años dura? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿No? ¿No? ¿Cómo no? Bueno, a diferencia de otras escuelas, lo que Orquipet les ofrece en cuanto a la formación, dado las necesidades de adquirir muchas habilidades manuales, muchas habilidades en cuanto a la interacción con el paciente, en cuanto a cómo dosificar un ejercicio, cómo realizarlo adecuadamente y demás? Los alumnos, a partir del cuarto semestre, comisionan sus prácticas dentro de las clínicas que el pet tiene. Si ya fueron ahí pensando en cuenta que hay una clínica dentro del campus, y bueno, los chicos a partir del cuarto semestre bajan y tienen un horario asignado para realizar prácticas. Habitualmente también tienen una agenda donde tienen un paciente ya asignado y lo atienden entre un equipo de estudiantes y está obviamente revisado por los profesores que están ahí encargados. Y estas prácticas se realizan cuarto, quinto y sexto semestre. A partir de esos momentos, pues ya el fisioterapeuta ha adquirido la mayor capacidad de conocimiento posible, la mayor cantidad de conocimiento posible, y está listo para enfrentarse a la realidad, que es hacer el servicio social. Y durante ese último año, pues son dos semestres, realiza su servicio social en instituciones de salud pública de nuestro estado. Así es como funciona el balance entre la teoría y la práctica en la escuela. Desde el primero al tercer semestre es prácticamente muy teórico, pero dentro de esa teoría hay desarrollo de prácticas en las mismas aulas, como realizar el movimiento del dedo, del brazo, del cuerpo en general, y así sucesivamente. Hasta en cuartos semestros cuando ya se enfrentan a algún paciente de verdad, ya no a su amigo o compañero de clase. ¿Y al salir ya podremos ser capaces de ver al paciente y decir, no, pues él tiene esto, 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 o sea, ya saber exactamente o tenemos que pasar? Mira, esto depende mucho de una situación motivacional personal. Créeme que yo considero que todas las escuelas tienen los fundamentos necesarios para ser profesional, pero el plus, el que te hace destacar como alumno, como profesionista, como empleado, como jefe, como todo, ese no te lo enseña en la escuela. Ese lo traes adentro y es el que te dice, oh, si soy estudiante tengo que estudiar, ¿no? No nada más ir a la escuela, tengo que salir y dedicar una cantidad de horas al estudio. Porque trabajar con personas va a meditar y así sencillamente. Pero puede ser que la formación de base es suficiente como para determinar sin ningún problema. Nosotros tenemos un gran defecto. A pesar de que cierras la puerta de la clínica o sales de la escuela y demás, vas por la calle y dices, ah, esa persona tiene acortamiento miotendinoso del cuadrado de la mano, ¿no? Porque camina de alguna manera. O, ¿ves cómo se mueve alguien? Y dices, híjole, ¿qué tal que le ponemos un venda en mí? O sea, no es, no te puedes desconectar. La formación que tiene el fisioterapeuta, todo el momento te está llevando hacia las áreas de oportunidad una persona, ¿no? De acuerdo, cuando llegaba a la casa para ver el estudiante, le decía, bueno, ya sé por qué es esto contigo y por qué es aquello. Y así es, así obviamente, ¿no? De alguna manera aprendes a buscar en la capacidad de la persona áreas de oportunidad. O sea, lo ves, caminas así, esto, 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 esto. Así es, te la pongo habitualmente. Es distinto de otras áreas de la salud. Así es, es muy, muy peculiar, ya te vas a dar cuenta. ¿Tú qué me dirías vendiendo tu producto, dijéramos, no? O sea, ¿por qué IFED y no la UAPO? ¿Por qué no la UPAE? O sea, hay muchas universidades ahora que están dando fisioterapia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos escoger el IPE? ¿Por qué me dirías? Tiene, tiene muchas ventajas. Muchísimas ventajas sobre las universidades. La plantilla de docentes, que es, eh, yo te podría decir, eh, no hay otros con el pueblo que tenga la plantilla de docentes con el IPE. Eh, las instalaciones. Los chicos cuentan con todos los recursos necesarios. Tienen una base, una base de datos que se llama EBSCO Host. Que es la que utiliza, por ejemplo, la Universidad de Cambridge. Que utiliza la Escuela de Medicina de Harvard. Que, si ellos tienen alguna, alguna duda referente a alguna enfermedad, algún proceso en específico, Tienen su clave, se meten y lo pueden consultar. Tenemos más de 300 revistas de alto impacto científico dentro de... Eh, el campus es lindo, es agradable, es, eh, un lugar propicio para desenvolverse intelectualmente. Eh, tienes la clínica ahí, no tienes que ir a ningún lado. Tienes la clínica a la mano. Eh, en cuanto a instalaciones, hay infraestructura tanto humana como material. Para mí es lo mejor. Eh, pero más allá de eso, eh, yo te podría decir que nosotros somos, eh, mucho sujeto dentro de IPE. La gente que trabajamos ahí, somos sujetos a una constante mejora. Nos, no siempre nos queremos medir contra los mejores, no contra otros. ¿No? Y vemos que está haciendo tal o cual universidad en el mundo, para ver qué es tropicalizar lo de la realidad de México y poderlo aplicar. Y eso sí, o sea, nosotros estamos para arrancar un nuevo plan de estudios ahora en agosto. Que no hay otro plan de estudios como tal en México, que involucra muchas cosas muy positivas. Y estamos gestando cosas que no han gestado otras universidades. O sea, el sistema de educación continuada, el sistema de posgrados que no existe en ninguna universidad, ni en ninguna en el país, nosotros lo estamos haciendo. Y no es porque queramos vender algo, es porque estamos conscientes de que mi carrera lo necesito. De que necesita esa especialización. Que necesita, eh, tener personas formadas con una alta calidad en todo sentido, ¿no? Moral, sociífico, etc. O sea, es fundamental, es trascendental. Por eso yo te diría si, ven y no, otro.